Hoy voy a hacer un huevo kinder. Ahora hay que derretir chocolate. Yo siempre lo hago en baño amarillo, pero... Ahora voy a probar en el microondas algunos de ellos. ¿Y cómo se dice baño maría en inglés? ¿Beb? ¿Pedrum? ¿Pedrum María? Definitivamente, no me sale en el microondas. Compré estos moldes. Cuando fui a comprar, le dije al chico que me dé más o menos el tamaño de un kinder. A ver si me estafó. No. Ahora lo bañamos en... Ay, está bien. Lo bañamos en chocolate. Yo le tendría que haber comprado una más grande. Va a quedar re finito. Hay que bañarlo bien. Ahora me pregunto yo, ¿cómo lo puedo pegar con el otro? ¿Lo tengo que cortar? Creo que lo tengo que cortar. Me quedó bastante rellenito. Creo que le tengo que sacar un poco de excesos. Bueno, ahora esto es enfriarlos. Me da un poco de cagazo desmoldarlos. Va, que no se desmolden. Bueno, ahora que se enfriaron, va a la segunda capa. Ahora toca derretir el chocolate blanco. Voy a hacer un mini experimento. Hay que derretir en el microondas y en baño amarillo. Y después lo voy a juntar. Lo voy a probar por separado a ver si cambia igual. No creo que cambie porque no tiene nada de frente, no, pero... Ahora el del microondas. Creo que va a cambiar mucho, ¿no? Bueno, ahora una capita de chimalete blanco. Y ya tenés tus kinder surprise. En el kinder se le ponen juguetes o algo así. Yo compré roperers. Ahora es una parte difícil. Hay que pegarle todo el chocolate al costado para que se pegue con el otro. Se haga un poco. No, yo creo que había que sacarlo. ¿Te desmoldo lo que? Hay que desmoldarlos y ahora sí, ponerle el chocolate. Lo ponemos ahí, ahora lo pegamos con este. Bueno, ahí más o menos quedó. Ahora lo voy a dejar enfriar un toquecito así se pega. Acá está. Estéticamente no está tan mal. Tampoco es muy difícil hacer un huevo, ¿no? Pero a ver este. Es más grande el mío, pero es más flaquito. Este es más chiquito, pero está muy relleno. Porque tiene el... Porque tiene la pelotita del juguete adentro. No miren ni ruido de hace. Se pegaron los rocleros, me parece. ¿Cuál tiene mejor pinta? Bueno, vamos a comparar. Este es el mío. Está raro. Se le derritió todo el chocolate blanco. No sé por qué. Bueno, a ver. Y ahora el original. Mil veces mejor el original. Igual, la diferencia son los chocolates igual. Porque muchas cosas más no tienen. A ver qué juguete tiene. Un pez. Un pececito. Bueno, pegando lo original. Ahora voy a intentar hacer uno al revés. Tengo dos moldes. Hago uno normal y uno inverso. Un huevo Kinder de chocolate blanco. Busqué en Google para investigar un poco. Y busqué Kinder. Y cuando lo buscaba me salían los productos. Me salía el huevo, el Kinder bueno. Pero no me salía la marca Kinder. Entonces investigué. No es una marca Kinder. El producto Kinder es de Ferrero. O sea, los que hacen el Ferrero rocheri. Yo pensé que Kinder era una marca. Pero no. Es un producto. Tiene como 50 años. O algo así. Y está prohibido en Estados Unidos. Porque tiene juguetes adentro. Me parece que era. Datos, datos. Acá está. El Kinder de chocolate blanco. Es un quilombo hacer los cigarrillos todo el tiempo. Lo voy a probar rápido. Pero es la pinta que tiene esto. Me gusta más que lo original, eh. Va, que lo original hice yo. Hice uno más. Este tiene una parte negra y una parte blanca. Se va a llamar Kinder Mixto. Mmm, me gusta más el de chocolate blanco. Un gran Kinder concede una gran inversión. ¿Inversión? No, sí. Inversión. Pero estoy hablando de invertir. O sea, de darle vuelta. No de invertir. Sí. No de invertir. No. O sea, de darle vuelta. No, sí. Enversión. No, sí. Seguir. Estaba. Enversión. Todas. Todas.